Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy, en una receta rápida, vamos a hacer una crema de chocolate con leche condensada para cobertura de tortas, pasteles, de postres, y también sirve como relleno. Se puede usar caliente y fría. Es algo sin igual de verdad. A ustedes les va a encantar. Muy fácil de hacer, muy rápido, no lleva huevos y nos queda deliciosísima. Se puede utilizar, por ejemplo, para cubrir una tres leches de chocolate o para cubrir una tres leches normal, si ustedes le quieren dar un toque achocolatado. También sirve para cualquier otro tipo de postres. Pueden dejarla enfriar muy bien, que se pone más espesa y entonces la utilizan como relleno. Si quieren hacer una torta que tenga una cobertura bien brillante, bien lisa y bonita, pueden utilizarla en caliente y regarla por encima de la torta del pastel para que les quede aquel brillo espectacular que tiene esta crema. Yo la utilicé en un pastel que publiqué ahora recientemente, que lo cubrí con esa crema, pero quise hacer este video por separado para que ustedes aprendan a hacer esta crema si la quieren utilizar en cualquier otro postre. Así que sin perder más tiempo, vamos a comenzar. En una ollita pequeña vamos a agregar una lata de leche condensada de 395 gramos, la más comercial, la que siempre utilizamos en repostería. Y agregamos 200 mililitros de leche, que es igual a una taza menos dos cucharadas. Agregamos tres cucharadas de chocolate, que es igual a 45 gramos. Y vamos a mezclar. Y vamos a agregarle una cucharadita de maicena, solamente una cucharadita, que es igual a 5 gramos. Vamos a mezclar esto hasta que tengamos una crema bien homogénea. Y ahora que vemos que está todo muy bien mezclado, vamos a agregarle una cucharada de mantequilla, que es igual a 20 gramos. Y vamos a llevar esto a cocción. Vamos a cocinar esto hasta que comience a hervir. La mantequilla se va a derretir, va a comenzar a espesar un poco. Pueden cocinarlo a fuego alto, a fuego bajo, a fuego medio, el fuego que ustedes quieran. Pero mezclando siempre para que no se les pegue del fondo de la olla. En el momento que veamos que ya está comenzando a hervir, lo dejamos hervir solamente unos segundos. 30 segundos es suficiente. Y lo retiramos del fuego. Ya comenzó a hervir. Vamos a dejarlo hervir 30 segundos, mezclando siempre. Para que se espese un poquito. Está listo. Vamos a retirarlo del fuego. Aquí está nuestra crema ya lista. Pueden dejarla enfriar muy bien esta crema y se pone más espesa. Y entonces la pueden utilizar como relleno. Y si la utilizan en caliente, para las coberturas es fantástica. Y queda con un brillo espectacular. Es más, si ustedes la colocan en tarritos pequeños, pueden comerla como un pudín. Porque es exquisita para comerla así sola. Ahí les dejo ese tip para que ustedes ya sepan que pueden hacer con ella. Así que a utilizarla se ha dicho. Yo les voy a mostrar el pastel en el cual yo coloqué la crema. Para que ustedes vean que bonito se ve. Para que ustedes sepan como lo pueden utilizar. Se puede utilizar en cualquier tipo de postre que ustedes lo quieran utilizar de verdad. A todo le queda bien. Ahora vamos a dejarla acá así tranquila. Para que esta crema se enfríe y va a espesar un poquito más. Ustedes imagínense el sabor que está aquí contenido. Y preparen esta crema porque les va a fascinar, se los garantizo. Tiene un sabor increíble. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Activen las notificaciones clicando en la campanita. Dejen sus comentarios. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman Temperos y Sabores. Y preparen esta crema si necesitan utilizarla en algún postre. O simplemente porque la quieren hacer para comerla sola como un pudín. Es fantástica. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.